La Racha Aldeón Buenas tardes. Hace más de 50 años, dos jóvenes gallegos, uno de 17 años, otra de 18, llegaban a Euskal Herria, después de dos días de viaje en tren. Pocos años después, después de que él consiguiera trabajo en la construcción como peón y ella limpiando casas, nacía yo en Donosti. Hoy para mí es un día muy emocionante. Vuelvo a Euskal Herria para hablaros del orgullo de ser gallega, para hablaros del orgullo de mi nación, de Galicia, para hablaros de construir otra Europa diferente, todos juntos, todas juntas. En Galicia, en los últimos cinco años, la historia de mis padres y también la historia de mis bisabuelos maternos, que a principios del siglo XX marcharon a Argentina y nunca más los volvió a ver mi abuela, que era un bebé, esa misma historia de migración y de diáspora, en este momento la están viviendo miles y miles de chicos y de chicas gallegos y gallegas. En los años de Feijó, en estos últimos cinco años, 110.000 jóvenes de Galicia han emigrado. Esta es la realidad de las políticas de la derecha, esta es la realidad de las políticas de la Unión Europea. Una Unión Europea que se ha construido, ¿para qué? Para el beneficio de unos pocos, para el beneficio del gran capital. El bloque nacionalista gallego siempre fue absolutamente claro. No queríamos el Tratado de Maastricht. En el año 1992 dijimos muy claro y exactamente os traigo lo que defendíamos, una política, la del mercado común, al servicio absoluto de la estrategia del grande capital transnacional. ¿A quién ha servido durante estas décadas la Unión Europea? A los grandes capitales, a los lobbies, a los bancos, pero no a las personas, pero no ha servido a los pueblos, no ha servido a la gente que ha tenido que emigrar para conseguir trabajo. Nosotros queremos otra Europa, no queremos esa Europa que ha recortado derechos laborales, que nos ha empobrecido a todos y a todas, que ha recortado derechos sociales, que ha utilizado esa llamada troika para reducir en educación, para reducir en sanidad, para reducir en servicios sociales. No queremos esa Europa que no reconoce igualdad a las mujeres y a los hombres. Decía una de las compañeras candidatas de Nafarroa, las mujeres queremos decidir por nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos, porque nosotras parimos y nosotras decidimos. Que lo escuchen muy clarito. Esa Europa que no reconoce tampoco los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, los derechos de nuestros pueblos. Defendemos desde el BNGA el derecho a decidir por nosotros, por nosotras en Galicia. Creemos que ese es el futuro. Estamos en esta candidatura de los pueblos deciden, los povos deciden, el Riequet, el Avaqui, porque creemos firmemente y afirmamos que tenemos derecho a decidir, que nuestros pueblos tienen que decidir y tienen que escucharnos así en Europa, porque esa es nuestra decisión. Frente a esas dos caras de la misma moneda que podíamos ver en ese supuesto debate hace unos días y que vosotros conocéis también aquí, que lleváis sufriendo y que acabamos de escuchar como los compañeros nos relataban, estamos los que creemos que es posible otra economía. Estamos los que creemos, las que creemos que es posible otra Unión Europea. Estamos los que creemos, afirmamos, en el derecho de la autodeterminación. Desde el Bloque Nacionalista Galego siempre defendimos el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Por eso, hoy estoy aquí y quiero transmitiros un saludo de todos los militantes, de todas las militantes del Bloque Nacionalista Galego, de mi organización, a los que estáis aquí, a los que no pueden estar, y especialmente a Arnaldo Otegui, que es un día tan difícil para él. Somos la candidatura de ese voto que les duele, claro que les duele. En galego diríamos, o voto que les duele. Por eso, nos quitaron los minutos y los espacios que legítimamente nos correspondían las televisiones públicas. Quisieron, quieren amordazarnos. Incluso el presidente Fijó, creo que hablaba ayer en un meeting, a respecto de que no merecemos ni un solo minuto de las televisiones públicas. No nos van a amordazar las ideas ni nuestras palabras, porque no pueden amordazarnos el corazón. Tenemos claro que defendemos a nuestros pueblos y tenemos claro que queremos encontrarnos en ese camino de la solidaridad, en ese camino de la justicia social, en ese camino de la libertad para las personas y para los pueblos. Por eso, quiero finalizar con un libro. Hoy es un día importante para Galicia, para Galiza. Es un día importante porque es el día das letras galegas. Un día en el cual nosotros celebramos que aquella que inició la literatura contemporánea es una mujer, Rosalía de Castro. Y tal día como hoy, un 17 de mayo de 1863 se publicaba Cantares Galegos. Yo he viajado con ella hoy, la he traído conmigo hasta aquí. Os la voy a dejar, se la voy a dejar al candidato Yosu, que hablará después. Pero antes, quiero deciros que de ella se ha transmitido esa idea, que podéis a veces encontrar en los libros de texto, de que era una mujer triste, que lloraba, en el peor sentido, de romántica. Rosalía de Castro era una mujer que en 1863 defendía la libertad de la patria gallega. Era una mujer feminista que defendía la igualdad de las mujeres. Era una mujer que defendió siempre a las clases populares, a los que menos tenían. Era una mujer que escribió para que delante de las injusticias se tomara la justicia por la mano. Era una mujer valiente que nunca se amedrentó y que dijo lo que pensaba. Por eso, yo, hoy como gallega, me siento muy orgullosa de poder estar aquí con todas, todos vosotros, y leeros un pequeño fragmento de uno de sus poemas que dice Pobre Galiza, no debes chamarte nunca española. Que España de ti se olvida, Galiza, ti no entes patria, e vives no mundo soya, y a prole fecunda túa, espallas en errantes sordas, mentras triste y solitaria, tendida en alberta fombra, o mar esperanzas pides. Pobre Galiza, no debes chamarte nunca española. Gora, Euskal Herria, ¡Viva Galiza Seiben!